pues la neta pues la vida mata todo muy bien y vamos a comprar más chelas esto es para nosotros y pues la chamba trae reloj ya se acabó la chela que operamos trabajo de jardinería y alberquería la neta no me alcanza la feria, mi vieja hasta me quitó la cartera primo no mames, mira yo de noche tengo que ser taxista no mames, en el día chanbeo de macuaro, dije aquel y no traigo ni trusa no mames, está jodido y tú que pedo carnalito pues yo tengo dos licenciaturas dos maestrías, dos trabajos y andamos iguales no mames, carnal y ahora como le vamos a hacer ay carnal pues ya, ya se acabó pues ya hay que irnos si no escucho, ahí viene un vato, ¿quién será? creo que es el Jorge oye, ese vato lo has visto, siempre anda bien ese vato es verde, bueno siempre trae bien, ¿cómo le hará? siempre puro viendo el vato ¿cómo le hará el vato? ahí viene, ahí viene ahí viene, ahí viene aquí están, ¿cómo andan? ¿qué onda? ¿cómo andan? ¿andas echando el piso? ¿qué rato? ¿qué? ¿cómo le ha ido? ¿todo bien? ¿tú un vasito o nada? siéntate salud, salud, ¿cómo andan? salud, ¿cómo andan? oye, ¿qué? ya se acabó ya se acabó hay que esperar, ¿no? para más mira, ya no traemos feire ya no no se preocupen, acabo de cobrar ustedes saben que ustedes son mis carnalistas ustedes lo que quieran, lo que se les ofrezca yo aquí estoy con para ustedes pues la neta, pues la vida me ha tratado muy bien y vamos a comprar más chelas, ¿no? chelas, tacos, esto es para nosotros oye, ¿tú siempre traes feire, Fernan? sí, pues la chamba, tú sabes, carnal ¿y de qué chamba, güey? no mames, trae reloj puro tenis nike ¿ve? anuguito cadena, papá, era oro, incrustado mira, la neta, pues yo este a mí me pagan por la Free Fire y este juego a fútbol también juego a fútbol y me pagan ¿sabes? pues la talacha le daba, ¿no, compa? bueno, eso sí la talacha y este aparte que esto moneda hay que invertir, tú sabes, todos los negocios hay que invertir el que no arriesga, no gana, ustedes saben ya eso sí, carnal sí, aparte los business, tú sabes que los business ya ahora sí, los business pero sí, eh, trae trae dinerito mira, te digo los business, carnal, a ver bueno, business ya está, voy para allá ahora, arre, ahí voy cabra, carnales, me tengo que ir, ustedes oye, carnal, pero esto es para ustedes, esto es para mí como va de perico, carnal ah, ok, carnal me tengo que ir, güey cuídate, cuídate, estamos oye, ese bato, yo no no le creí nada a mí se me hace que al andar en malos pasos yo siento que anda mal, carnal ese bato no me engaña dice, lo seguimos arre, vamos a ver para dónde vas vamos para allá, vamos a ver qué peso pues para que se moleste, para lo que ocupes ay, sí, muchas gracias, amor me gusta mucho de tu tarde para eso es tarde hey, carnal no piensen mal no te lo dije, güey ese bato anda malo sí, yo sabía este bato andaba en malos business y este bato, qué piensa este bato también piensa antiguo, güey qué tendrá carnal, es que estoy pensando otra cosa pero no creo que mi carnalito sea así y como así no quiero ni decirlo, carnal y si vamos a su casa arre, vamos vamos a ver qué tal vamos a hablar con él, güey sí, a ver qué peso y a ver qué peso no tiene este bato que ha tirado hasta su boxe, güey no, mi carnalito no, carnal ese pero está con una barra aquí hay ropa no creo vamos a ver vamos a ver vamos a ver quién sabe esto fue una noche muy maravillosa la verdad muy genial qué bien la pasamos carnal carnal en ese momento Cell sintió el verdadero terror no, no piense mal no piense mal, es mi prima es mi prima es la prima claro amor primo abone ol abone ol right o picü sí y va a y Bros 4 Colástima 2 3 4 4 Gracias por ver el video.